A pesar de ser acusado de miles de asesinatos, el régimen Nicolás Maduro obtuvo hoy un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Alejandro Marcano Santelli tiene reacciones. Este jueves Venezuela obtuvo un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La comunidad venezolana reaccionó de inmediato. Mira, totalmente desacuerdo. Es una hipocresía por parte de la ONU, de lo que está haciendo. Y no es coherente de lo que predica con lo que acciona. Se ha denunciado al régimen Nicolás Maduro por violación de derechos humanos y el principal violador de derechos humanos está sentado hoy en esa mesa. Pese a que Costa Rica se postuló para persuadir la posible elección, Venezuela resultó electa con 105 votos a favor como miembro del Consejo para el periodo 2020-2022. Esos 50 apenas son las democracias más importantes y más robustas del mundo. Eso ya hay que diferenciar la calidad ante la cantidad. Y yo creo que más que lavarle a la cara al régimen, lo que hace es dejar en evidencia que en la ONU, digamos, dominan los sistemas izquierdistas que tienden a los totalitarismos. Pero en ese caso, yo creo que nosotros tenemos que seguir adelante y seguir procurando todas las salidas institucionales, en la calle, a nivel internacional y no debemos desmotivarnos. El ministro Maduro para la Cultura, Ernesto Villegas, celebró a través de un Twitter el puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Victoria de Venezuela derrota el cártel de Lima. Entre tanto, la comunidad de cubanos en el exilio también fijó su posición. Vergonzoso, pero creo que están aprendiendo cada día más y más quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son los enemigos. Y eso es lo que tiene que estar claro con ustedes y continuar trabajando de manera proactiva hacia adelante y entendiendo que cada día los americanos son más y más aliados y amigos en esta causa con ustedes. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.